Hola, buenas noches para mí, Australia. Buenos días para ustedes allá en Latinoamérica. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com. Le invito a que me siga por YouTube. Este video en especial no va a ir a YouTube. Este video va a estar solo en Facebook porque es algo que está pasando en Facebook, aunque yo creo que también están cosas sucediendo en YouTube. Le invito a que me siga por Facebook, aquí en este y en la página personal, donde solamente ahí exclusivamente pongo solo estudios, no pongo mis opiniones políticas y todo lo demás que mucha gente no le gusta. También le pido que me siga por YouTube o si le diga a alguien que si es amigo suyo, que me siga por YouTube también, si es que así lo desean. También pueden seguirme por Patreon.com y por Twitter. En Twitter casi nadie me sigue por Twitter de habla hispana y en Twitter yo estoy bien activo en Twitter respondiendo e intercambiando ideas con muchas personas. La razón de este video, y lo quiero hacer corto porque yo me tengo que acostar, siempre lo hago para que ustedes, esta noche dije, lo iba a hacer de otra forma, pero lo iba a grabar y lo iba a subir, iba a subir el video a YouTube. Pero dije, no, mejor esto no tanto concierne a YouTube, sino que concierne más bien a lo que estoy viendo últimamente yo y lo he venido diciendo y diciendo y diciendo y me da gusto, me da gusto que mucha gente que también tiene estudio teológico en español se están dando cuenta de la misma observación que estoy haciendo yo, lo que está pasando aquí en Facebook y quizás un poco más allá de Facebook, en algunos blogs y es el que ha salido un cierto movimiento de que muchos quieren enseñar la Biblia, invitan gente que conocen Biblia en el de habla hispana, pero no lo hacen para una edificación espiritual, sino que lo hacen prácticamente para destruir la fe de la gente. Y esto es sumamente preocupante, sumamente preocupante. Nosotros hemos caído en la iglesia del día de hoy, como y más que todo muchos reformados, muchas personas que en el pasado amaban la palabra de Dios, como han seguido personajes como John MacArthur y otras personas que correctamente han dicho de que hay que enfatizar la palabra de Dios, pero la desarman de todo aquel poder sobrenatural que tiene la palabra de Dios, que es por ejemplo para sanar, para hacer milagros. La palabra de Dios se ha quedado solamente en un intelectualismo, un intelectualismo de que no se tiene que probar más allá de lo que está escrito. En cambio, se dice mucho que los primeros milagros que se hicieron en la iglesia fue precisamente para comprobar que lo que se estaba predicando era cierto. Una vez que le quitamos eso al evangelio, quitamos el método que Dios nos dio para llevar el evangelio a la gente, para que no solamente sea una letra muerta, por decir así, porque la letra muerta es la que no tiene el espíritu, sino que llevar un evangelio con poder, que no solamente rompe las cadenas en las mentes de la gente, sino que también rompe las cadenas en los cuerpos de las personas, rompe las cadenas en las almas de la gente, y no solamente en las almas, sino que rompe las cadenas en las potestades celestiales, como dice Pablo en Efesios y en Colosenses. Cristo vino a hacer eso. Ahora, el cristianismo que vemos en la Biblia estaba dispuesto a creerle eso a Jesús, y por eso hizo los estragos que hicieron. Pero ahora me he topado yo con muchas personas que son excristianas, que son ex evangélicas, que son excatólicas en muchos casos, ex monjes, ex sacerdotes, que por una u otra cosa se dan vuelta y detestan el cristianismo. Y lo que hacen es que abren páginas, abren aquí en Facebook, abren cosas, y le ponen nombres que llaman la atención, que llaman la atención a aquellos incautos. Y le ponen, hay veces, hasta nombres de palabritas que se usan dentro de la jerga evangélica, que llaman la atención y que van a atraer a mucha gente. Y lo que pasa es que esta gente, el llamado de ellos, el que ellos están diciendo es, de que ellos sí van a dar la verdadera doctrina que las iglesias y los religiosos han negado al pueblo. Y esto es sumamente sospechoso para mí. Porque muy pronto, después de que la iglesia fue fundada, lo mismo decían algunos, que ahora conocemos como protonósticos. Los protonósticos y también otras personas decían de que lo que los apóstoles o cierto número de apóstoles enseñaban en la iglesia no era realmente lo que Jesús entendió de sí mismo o lo que Jesús quiso enseñar de su mensaje, sino que ellos sí habían mantenido herméticamente una clase de conocimiento esoterista, o sea, secreto, que solamente ellos lo tenían y que solamente ellos se lo daban a aquellos que estaban dispuestos a ser iniciados en sus rituos o en sus creencias. Pues algo similar estamos nosotros viendo o quizás siempre es sabido, pero últimamente es algo que estamos viendo en ciertos grupos de habla hispana que estamos viendo nosotros en el Facebook, donde muchos cristianos se les dice aquí podés estudiar la Biblia con nosotros, podés aprender hebreo con nosotros, podés aprender griego con nosotros, podés aprender trasfondo de la Biblia con nosotros y todos los que están haciéndose invitaciones no son creyentes, no tienen ningún compromiso con Dios ni con ninguna iglesia, sino que su compromiso es con una creencia errada de que ellos sí van a traer la verdad a la gente. Lo que se les olvida a muchas de estas personas es de que muchos de nosotros hemos leído la Biblia también, que muchos de nosotros también hemos estudiado tanto el nivel de ellos como quizás más alto, que muchos de nosotros, desgraciadamente en mi caso, no me junto tanto con los de habla hispana, pero sí me junto con muchos de habla inglesa que son a veces llamados confesionalistas o hasta en algunos casos fundamentalistas, pero que sacan sus doctorados de las mismas universidades de donde estas personas a veces no lo sacan. Así que tenemos que, bueno, voy a dar un ejemplo, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, St. Andrews, Tübingen, y eso que Tübingen es la cuna del liberalismo, Fuller, Theological Seminary, que es mundialmente reconocido como algo que tiene bastante influencia dentro del mundo teológico. Y nosotros prácticamente se nos ha tildado a mí, a mí no me importa que me digan así, fundamentalista, confesionalista, creyente, y lo más chistoso es de que la gente me diga a mí confesionalista y saben aquellos que soy bautista. Es chistoso porque estamos viendo de que estas personas jamás llegaron a entender cómo usar los términos que ellos quieren ahora usar, o sea, que nunca dominaron el cristianismo. Y por lo tanto, se les pasó algo, en muchos casos fue una desgracia familiar, una crisis espiritual, y dejaron el cristianismo. Si recordemos que la parábola de Jesús, que vienen la parábola de Jesús y el sembador, que vienen los problemas de la vida y la gente que no tiene raíz va a sucumbir. Así que esto no es nada nuevo. Lo nuevo que yo he visto es de que esta gente sucumbe al pecado o a la tentación o algún problema, pero se tornan contra el cristianismo con odio al cristianismo y prácticamente vienen siendo, se convierten en herramientas de Satanás, en este sentido, de que van a enseñar, según ellos, el cristianismo, pero lo que quieren decirles es que ni Jesús sabía lo que él estaba diciendo o haciendo. Y en ellos se cumplen muchas de las profecías o muchas de las observaciones que vemos en el Nuevo Testamento. Yo he recopilado un buen número de versículos, textos que advierten sobre falsos maestros. He recopilado muchos y no los puedo leer todos en este momento, pero sí quisiera decir unos cuantos. Dice, he puesto unos cuantos del Antiguo Testamento, pero quisiera leer más que todo en el Nuevo Testamento. Dice, Mateo 7, 15, 20, dice, Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Muchos de estas personas de que ahora se las llevan de maestros, a veces que los maestros son facilitadores de conocimiento bíblico, ¿qué clase de vida llevan? Cristiano, evangélico, creyente, ¿bajo quién estás oyendo, bajo quién estás siendo instruido de la palabra de Dios? Por lo visto, si el diablo se pone a enseñar teología, muchos van a correr solo porque el diablo sabe hablar hebreo, solo porque el diablo sabe hablar arameo, solo porque el diablo sabe hablar griego, solo porque el diablo habla de la arqueología o habla de esto y lo otro. Y oigan una cosa, lo están oyendo de alguien que ha estudiado todo eso. A mí nadie me va a venir a engañar o a apantallar. Otro versículo que dice es este, Mateo 24.4, 24.4, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Aún los escogidos pueden ser engañados por personajes sutiles que les prometen conocimiento, y por último, lo que les están en realidad dando, ofreciendo es muerte espiritual. Lucas 6.26 dice, ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres a los falsos profetas. Y este de hechos es bien tremendo lo que dice Pablo. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre. Muchos de los que ustedes están ahora siguiendo en esas páginas de internet, ellos no creen que Dios o que Cristo murió por nosotros. Esa es una leyenda, esa es una creencia que no se necesita saber o creer para ser salvos, porque ellos no creen en la salvación. Ellos ya no creen en eso. Ellos han rechazado y aquí y Pedro es más duro que yo hago en esto. Sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Lobos feroces, no lobos amansados, son lobos feroces. Y muchas veces nosotros hemos creído que los lobos feroces van a ser van a ser Maldonado, David Daimon, Bolaines, etcétera, etcétera, Gary Lee. Todas esas personas, personajes como este hombre, el que los pasa denunciando, los muestra como lobos. Pero el lobo no solamente viene a devorar en el sentido de quitarles el dinero, de meterse con mujeres o hombres, a veces los hombres son homosexuales o quizás también las mujeres les gusta meterse con hombres. No. La Biblia no solamente habla de esos personajes, también habla de falsos maestros, personas que viven una vida casi intachable, pero que en realidad son reprobados. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y ese es el problema que está pasando. Y dice 2 Corintios 11, 13 y 15, dice así, disculpen, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y estos ni eso hacen. Esto yo me he quedado pero asombradísimo como un número de personas, cristianos, profesantes de la fe, siguen detrás de estas personas que en algunos casos tienen, como he dicho, tienen estudio teológico, en otros casos simplemente sirven como canales para que estas otras personas hablen en sus canales y cosas de Facebook y dicen que son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y esto ya ni dicen que son cristianos, al contrario, se burlan del cristianismo, se burlan de la fe, de la fe cristiana y la gente aún estando su dinero y su tiempo a estas personajes. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos están tomando un manto de academia, un manto de estudio, de justicia, que la iglesia ha engañado a los filigreses por años y años y ahora nosotros, ellos no dicen ni que Dios lo ha levantado, pero reclaman de que ellos ahora le van a enseñar a la iglesia, que ellos han descubierto a la verdad. Como alguien, como lo que pasó con la esposa de Jehová, que alguien dijo, ah, la esposa de Jehová. Eso ya se sabe por siglos, siglos, por favor. Pero mucha gente se está aprovechando de la ignorancia. No solamente es lo que quieren, la gente quiere saber algo, pero no quiere saber la palabra, quiere saber cualquier otra cosa. La arqueología ayuda, la teología ayuda, los estudios bíblicos ayudan, todo eso es excelente. Pero una y otra vez he leído de Jesús y ahora Pablo de ver cómo es que estos personajes viven y qué es lo que ellos quieren hacer. Gálatas 1, 7 y 9 es aún más fuerte, que en realidad no es otro evangelio, dice, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo o os anunciaron otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario a lo que recibiste sea anatema y como estas personas ya no creen que Dios existe, no creen que Cristo tiene poder, ellos no creen absolutamente nada, uno puede citar todo esto y dicen, bueno, es fundamentalista. Dice, 2 Timoteo 4, 3 y 4 y oigan bien esto, oigan bien esto, porque esto es lo que los lobos de ahora están haciendo y los muchos cristianos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Lo que quiere la gente es oír, oír cosas nuevas, oír algo que Dios no sabía de la Biblia, pero no pueden ni siquiera guardar los 10 mandamientos y ni se lo saben. No pueden ni orar el Padre Nuestro, pero sí pueden explicar cómo Jesús se equivocó en sus profecías. y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Bien chistoso, ¿verdad? Que muchos nos están ahorita diciendo la verdad, o sea, vienen queriendo decirnos que ellos traen la verdad y personajes como yo dicen, hey, momento, eso no es la verdad, eso no es lo que, digamos, la academia de más calibre dice y aún los propios inconversos, pero ¿por qué ustedes están pasando esta falsa información, estos mitos? Y, por ejemplo, lo que dije ayer el otro día, están pasando a Bullman como que si fuera lo último, lo más nuevo, lo más bíblico, cosa que sabemos que Bullman ni lo es ni lo más nuevo ni lo más bíblico ni nada de eso, pero eso lo están pasando, al menos Bullman iba a la iglesia, al menos Bullman era un miembro de la iglesia, de la congregación que estaba siempre al salir de la iglesia, él tenía una bolsita pidiendo ofrenda para las personas que necesitaban ser ayudadas. ¿Estas personas a quién ayudan? ¿Estas personas a quién tratan de ayudar en su vida cotidiana? Perdón, Mario. Tito 1, 6 al 16. Y esto es tremendo para los pastores. Ya Pablo dijo en Hechos 20 de que los pastores tienen que velar por la grey. Y aquí yo estoy hablando con un pastor. Tenemos que velar por la grey. Ay, es que usted está yendo al fundamentalismo. No, 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 no. Esto es lo que la Biblia me manda a mí hacer. ¿Por qué esos pasajes no le hacen exégesis? Pregúntense. ¿Por qué esos pasajes no le hacen exégesis? ¿Por qué esos pasajes les destruye su negocio o les destruye su proyecto diabólico de destruir el evangelio? Dice Tito 1, del 6 al 16. Esto es, si alguno es irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía porque el obispo debe ser irreprensible como ministro de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, ni amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la señalza de que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En la iglesia primitiva para hablar de la palabra de Dios la gente tenía que hacer todo esto. Ahora cualquiera puede hablar de la palabra de Dios porque ahora es otro mundo pues ahora el cristianismo, bueno, y en este tiempo el cristianismo tampoco era lo que dominaba la sociedad pero vemos los requisitos altos que pone los fundadores de la iglesia, las personas que pusieron las creencias que tenemos, esos son los requisitos. Ahora cualquier loco se pone a hablar de la Biblia y él dice yo solo soy historiador, yo solo soy exponente, yo solo estoy hablando de la verdad. No, en el cristianismo si usted va a hablar cosas de la Biblia tiene también que llenar estos requisitos y Neoma Literatura te recomiendo que empieces a ver este video cuando termine del principio pero aquí viene la otra parte porque hay muchos rebeldes habladores vanos y engañadores especialmente los de la circuncisión a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses son siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos este testimonio es verdadero por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos incrédulos nada es puro sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios o sea aquí está la cosa este es el punto que quería que quiero hacer profesan conocer a Dios algunos profesan conocer la Biblia conocerla bien conocerla mejor que los cristianos mejor que los pastores mejor que el propio Jesús y Pablo dicen muchos que Pablo no pudo haber creído en la resurrección que él se equivocó profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan y esto es lo que están haciendo estos individuos lo niegan invitan a personas un día invitan a una persona que es erudita otro día invitan a uno que es un hereje no pero es por la libertad del hablar bueno ok está bueno es tu canal hace lo que querás pero no te metas con el pueblo de Dios si te vas a meter con el pueblo de Dios van a haber siempre voces que van a salir a decir eso es van a salir a hablar de todo esto por eso es que yo les recomiendo de que tengan cuidado dice profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra y esto es lo que dice siendo Pablo o el que escribió esto pero igual son la iglesia primitiva una iglesia que están haciendo eso es lo que nos importa a nosotros ver como pensaban los cristianos primitivos hay otro texto que es según de Pedro 12 12 12 21 por tanto siempre estaré según de Pedro 12 1 capítulo 1 versículo 21 por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente vosotros y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándose estas cosas sabiendo que mi separación del cuerpo eternal es inminente tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad y estas personas están dispuestas a decir ah si Jesús fue Jesús fue como se llama un un personaje histórico sí no hay problema él es un personaje histórico pero cuando y dicen sí Pedro y los apóstoles lo vieron pero ya cuando llegan al tema de la resurrección ah no 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 fueron visiones entonces nos mintieron pueden no son consistentes entonces no tiene para que estudian algo que es una mentira entonces no pero no 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 toda la vida de Jesús ellos la narran pero ya la resurrección ahí si no que me garantiza entonces que lo otro demás no es mentira también si se inventan una cosa porque no porque no lo pueden hacer de vuelta verdad pero cuando dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre la majestuosa gloria le hizo esta declaración esta es este es mi hijo amado en quien me he complacido y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo así tenemos la palabra profética más segura la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones pero ante todo sabe esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ningún ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombre inspirado por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios y esto lo rechazan también esto lo rechazan también esto es un rechazo ellos no quieren ellos no quieren reconocer que Dios está metido en todo esto Dios es lo último Dios es es un concepto creado por por el hombre o sea que el hombre es el que crea a Dios no Dios es el hombre según de Pedro es totalmente devastador pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrán también falsos maestros no falsos de que andan haciendo milagros falsos maestros también es un problema falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras las van a introducir en nombre de que van a introducir herejías en nombre de que es que es que la iglesia ha enseñado mal y si la iglesia ha enseñado mal pero también muchas de las cosas que ellos enseñan ya fueron ya fueron desechadas yo no sé por qué están diciendo si por ejemplo Bullman el helenismo que lo que lo acabo siempre lo digo el helenismo dentro de Jesús y Pablo y la iglesia primitiva ellos siempre están están porfiando de que fue el helenismo el helenismo Pablo el helenismo en los apóstoles el helenismo en Jesús y ahora ya se sabe que no si eso ya no se cuestiona en la academia pero hay unos personajes que aún sus propias cosas ya han sido negadas encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al señor que los compró muchos de los que están ahora enseñando en Facebook han sido evangélicos han sido cristianos han sido creyentes y yo estuve leyendo ahora una persona que dice yo en los tiempos cuando iba a la iglesia yo era fundamentalista pero yo me liberé y ahora yo no creo en nada bueno aquí está aquí está ya predicho y no tanto ni predicho quizás está viéndose lo que ya de antemás ya se estaba viendo en iglesia primitiva negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina muchos seguirán su sensualidad ahí está hablando a los que están viendo sensualidad y por causa de ellos el camino la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas a muchos de ustedes evangélicos los están explotando prometiéndoles enseñarle hebreo prometiéndoles enseñarle griego prometiéndoles enseñarle la arqueología prometiéndoles enseñarles cosas y los están explotando gente que ni son expertos en eso y no tienen ningún interés en saber la verdad que la verdad es Cristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí y si me van a decir fundamentalista por esto díganlo porque yo solamente estoy repitiendo las palabras de mi señor Jesús y yo la fe la he agarrado en serio no es un juego no es una no es algo que yo quiero que sea verdad es la verdad y Jesús dijo yo soy la verdad la vida el camino la verdad y la vida yo lo creo y yo no me voy a poner a jugar con mi salvación ni voy a poner a la salvación de las personas que me habían en juego solo porque quiero demostrar que soy más académico puedo decir unas cosas como Pablo yo soy más académico que muchos de esos y ustedes lo pueden ver no me junto con la gente que ellos se juntan pero como Pablo decía yo soy más académico de esta gente pero todo eso lo tengo como estiércol para conocer a Jesús si Pablo uno de los intelectuales más grandes de su tiempo dijo eso porque nosotros no dice y en su avaricia dice el juicio de ellos desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su persión dormida porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que la roja al infierno los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos si condenó la destrucción de las ciudades de su amigo morra reduciéndolas a cenizas poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impiamente después si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos porque ese justo por lo que vía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del señor pero estos como animales racionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos blasfemando de lo que ignoran serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas sufriendo el mal como pago de su iniquidad cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día son manchas inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros muchos banquetean con nosotros están ahí sacando plata tienen los ojos llenos de ulterio y nunca cesan de pecar seducen a las almas inestables a eso son los que caen almas inestables tienen un corazón ejercitado en la avaricia son hijos de maldición abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam el hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad pero fue reprendido por su tragación por una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta estos son manantiales sin agua bruma impulsada por una tormenta para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace hace poco escaparon de los que viven el error les prometen libertad les prometemos que les vamos a enseñar la libertad la verdadera Biblia se lo prometemos pero ellos ni la creen pero como vas a poder enseñar Biblia si no la crees y la Biblia dice de que ella en si es libertad como hemos visto que Jesús que si el hijo los libera de verdad ser es libre dice el Señor les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido estas personas se vencieron ya no creen al Señor están vencidas porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo son enredados en ellas y vencidos su condición postrera viene a ser peor que la primera si porque muchas de estas personas necesitaban a Jesús y se aferraron a Jesús pero lo han dejado ahora y su condición ahora es destruir aquello que el Señor ha creado pues si hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado les ha sucedido a ellos según el proveedor verdadero el perro vuelva a su propio húmito y la puerca lavada vuelva a revocarse en el cielo palabras duras verdad palabras duras esta es la Biblia por eso que puse ahí una iglesia que sufre que no lee la Biblia no la conoce no conoce como defenderse de esta gente no conoce como discernir como esta gente se está sutilmente metiendo 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 hasta que lo destruye su fe primero Juan 4 1 6 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijos míos vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error quien los oye a todos ellos la gente pues la gente esa nosotros los cristianos no somos la mayoría nunca vamos a ser nunca hemos sido somos un remanente a veces a mí me duele porque mucha gente no me sigue yo trato de enseñar la Biblia pero esto es lo que la palabra de Dios me dice a mí no me van a oír porque yo no soy del mundo yo no quiero ser del mundo yo he visto el mundo lo puedo ver el mundo el mundo está lleno de pecado lleno de de inmundicia lleno de incredulidad sin Dios finalmente quisiera bueno no finalmente pero Apocalipsis 2 24 oigan bien esto pero a vosotros a los demás que están en teatira a cuantos no tienen esta doctrina que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos le llaman os digo no se imponga otra carga las cosas profundas de Satanás ¿a qué te suena eso? ¿a qué te suena eso de las cosas profundas de Satanás? ¿no te suena eso de que sabías que el ángel de Jehová era Satanás en el Antiguo Testamento? ven como están metiendo poco a poco el error la herejía la blasfemia estos son enemigos de la cruz y se les tiene que decir tal y se les tiene que responder teológicamente pero también tenemos que citar estos textos ¿sabían ustedes de que los que enseñan tales cosas son hijos de Satanás? porque eso es más congruente con la Biblia que lo que nos querían meter de que el ángel de Jehová era Satanás en el Antiguo Testamento una sugerencia de cómo apreciar a los que están alimentando que nos están alimentando con la palabra Hebreos 13 17 dice así obedece a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros y yo no puse el versículo que le seguía a eso me gusta lo voy a leer lo voy a buscar ahorita Hebreos 13 Hebreos 13 Hebreos 13 18 sería entonces Hebreos 13 18 dice así orá por nosotros no, no, no 16 vamos a poner porque me acuerdo dice donde dice que hay que juzgar cómo ellos terminaron con alegría no, no, no no lo dice aquí que nos acordemos nuestros líderes dice si no me equivoco va a ser en Hebreos 13 que dice que nos acordemos nuestros líderes no se olviden de mostrar acordados de presos también vosotros de matrimonio acordados de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios 13 7 y considerando el resultado de su conducta y mitad su fe una vez más estamos viendo de que de que seguir al Señor Jesús no es solamente dar información 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 ah yo soy historiador yo soy teólogo yo soy filólogo yo soy whatever might dicen aquí en Australia whatever might eso es cualquier cosa yo lo que quiero ver es que si lo que estás enseñándome te ha cambiado la vida si lo que estás enseñándome ha hecho la obra en vos si cuando estás leyendo que Jesús dice sé santo como soy yo soy santo estás tratando de hacer eso o simplemente lo ves como algo académico que tienes que decirlo o históricamente eso es lo que a mí me interesa saber y lo que nos llama la palabra a ver en nuestros ideas y una vez más lo voy a leer acordado a vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta evita su fe hermanos y hermanas esto es serio esto es de vida o muerte si ustedes han creído en el Señor Jesús y creen que vale la pena serle fiel a Él no se dejen seducir por los siervos de Satanás estos tipos y estas tipas no creen ya en eso ellos no creen que esto es una guerra espiritual yo si creo con el espiritual la Biblia dice que es una guerra espiritual hay de aquellos que ya no creen eso que alguna vez fueron iluminados dice Hebreos y aquellos que no creen que la salvación se pierde pues esto es una buena una buena oportunidad para volver a estudiar todo esto porque hay de aquellos que han sido una vez iluminados rechazan se van para atrás ya no hay salvación para ellos ya no hay más sacrificio para ellos y hay veces que como que como ya saben eso hay algo en nosotros quizás que lo sabe se quieren llevar el más grande número de personas inestables e ignorantes junto con ellos al infierno así que yo les insto yo voy a poner este video lo voy a poner en mi blog junto con todas las citas y otras más que no leí la voy a citar la voy a poner en mi blog ya el día de mañana ahorita me voy a acostar y yo espero que ustedes la puedan apreciar que Dios les bendiga y manténganse firmes